Nos encontramos con la jefa ODP Cajamarca, la señora Linda Medina. Bueno, vemos ya que se ha hecho la publicación definitiva de la relación de miembros de mesa ODP Cajamarca. Ajá, muy buenos días con todos ustedes. Efectivamente se acaba de hacer la publicación definitiva de la relación de miembros de mesa. También se está haciendo al mismo tiempo la publicación en todos los distritos y centros poblados que abarca la jurisdicción de nuestra ODP. ¿A cuántas provincias corresponde este padrón? Tenemos cuatro provincias, la provincia de Cajabamba, Samarco, Celentín y Cajamarca. ¿Ha habido algunas tachas que se han presentado en el padrón primero que fue provisional? No, no se ha presentado ninguna tacha. Más bien el jurado está haciendo su trabajo de exclusión de miembros de mesa para el caso en que en una mesa se hayan incluido o hayan salido sorteados hermanos o familiares que están dentro del segundo grado de Cajabamba. Aparte de los carteles que ustedes han publicado en las dos oficinas en Cajamarca, ¿cómo pueden informarse los demás miembros o personas para conocer si son miembros de mesa? Bueno, lo estamos también discutiendo por los medios de comunicación de la jurisdicción de Cajamarca y además también dando a conocer que las justificaciones y expulsas al cargo del miembro de mesa lo pueden realizar en nuestra sede, el jurado de Cajamarca y el jurado de Cajamarca y el jurado de Cajamarca y el jurado de Cajamarca. Cuadra 6 sin número, así mismo también lo van a hacer de manera virtual que se va a activar mañana un link en la página de la ONG. El trámite para hacer excusas lo tenemos aquí. A ver, ¿nos explica si sería tan amable? El trámite para hacer excusas empieza desde el día de mañana y termina el día 25 de febrero. Y las justificaciones también se dice el día de mañana y termina el 5 de abril. También debe conocer que para este proceso electoral podrán expulsarse los ciudadanos que han sido sorteados y están dentro del grupo de riesgo, ¿no? Considerados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Ahora, dentro de ese grupo de riesgo, como ya es de conocimiento, están considerados los ciudadanos mayores de 65 años, los que sufren de diabetes, tienen cáncer, protección arterial o tienen un índice de masa corporal que se dio a 40. También están siendo los que van a ser excusadas las madres sustantes y las madres sustentando de gastar a niños menores de 2 años. Todo el trámite es vía virtual, así como también de manera presencial, totalmente gratuito para los ciudadanos que están incluidos dentro del riesgo, ¿no? Dentro del riesgo, ¿no? Dentro del riesgo, ¿no? Totalmente. Pueden acercarse a nuestra sede desde el día de mañana, ¿no? A partir del horario de 8 y media, ¿no? Hasta las 5 de la tarde. Las personas que solicitan ser excusadas, ¿solamente presentan los formularios o algunas pruebas que les dé mayor fuerza su excusa? Las personas que son, van a ser excusadas o tienen carácter su trámite, tendrán que presentar un certificado médico, más su copia de DNI. Y para el caso de madres que tienen su niño lactando, podrán acercarse a la oficina o a por medio de la página, o el link, con la copia de su DNI de su niño o niña. ¿Quiénes ocupan su lugar como miembros de mesa? Si es que hay casos, ¿no? Ah, en ese caso serán excusados y si están, son miembros titulares de mesa, subirá el siguiente miembro sorteado, ¿no? Este es ya entonces el padrón definitivo. Exactamente. Este es el padrón definitivo. ¿Qué es lo que viene luego ya ustedes tener la publicación? Vamos a hacer la entrega de credenciales, ¿no? No, puede ser de manera virtual o también presencial, que va a ser esta entrega por el cabo de nuestros coordinadores. ¿Desde cuándo empieza ya la entrega de credenciales? Desde mañana, desde el día 19. Respecto al material electoral, ¿ya tienen fecha? ¿Cuándo estarán distribuyéndose? No tenemos fecha todavía. Tenemos fecha más bien de que la capacitación a nuestros miembros de mesa, a nuestros actores electorales, empieza a partir del día 25 de febrero. ¿Eso va a ser presencial o virtual? También será de manera presencial y de manera virtual. Ya. ¿Y ya tienen todo el material para estas capacitaciones? Claro, ya tenemos nuestro material y también ya está distribuido a todos nuestros hijos. Es importante que se conozcan los protocolos también, porque la OMP tiene sus protocolos. Claro, se va a dar a conocer. Nuestra capacitación a nuestros miembros de mesa, o para ayudar a nuestros actores electorales, que están siguiendo todos los protocolos, ¿no? Para eso tenemos siete protocolos. Tenemos protocolos para nuestro ODP, como pueden apreciar. Tenemos protocolos para los miembros de mesa, protocolos para los locales de votación, para nuestros electores, para nuestros observadores, para nuestros personeros, ¿no? Para nuestros periodistas. También quiero hacer un hincapié aquí, o recalcarle a la ciudadanía, que si bien nosotros como institución, promotores de la democracia, nos interesa la democracia en nuestro país, para este proceso electoral, nos interesa más su salud. Por lo cual yo pido a la ciudadanía no descuidar sus protocolos de seguridad en cuanto a su persona, ¿no? Un uso correcto de su mascarilla, un correcto lavado de manos, así como también garantizar el distanciamiento social. El cuidado de nosotros y de hacer frente a este virus mortal depende de todos nosotros, ¿no? ¿Cuándo se publicará la relación de los locales de votación? Un 10 días antes del proceso electoral. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.